La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! 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 Te apareciste para dar gracia a tu vida, pero fuiste desencontrada, virgen de la parecida. Una jota te cantamos, madre de la increíbleidad, que la cantamos con gozo por tu grandiosa venida. Un ladrador muy honrado, anunció a vuestra venera, trabajando nuestro honrado, virgen de la parecida. Una jota te cantamos, madre de la increíbleidad, que la cantamos con gozo por tu grandiosa venida. ¡Ay, me dieron la rama con jumentos a un museo, y entre las rejas promesas, virgen de la parecida! Una jota te cantamos, madre de la increíbleidad, que la cantamos con gozo por tu grandiosa venida. Una jota te cantamos, madre de la increíbleidad, que la cantamos con gozo por tu grandiosa venida. Al con loco gran contento, que todo triste extrairá. ¡Ay, me dieron la rama con jumentos a un museo, que la cantamos con gozo por tu grandiosa venida. ¡Ay, me dieron la rama con jumentos a un museo por tu grandiosa venida! ¡Ay, me dieron la rama con jumentos a un museo por tu grandiosa venida! Con gloria te apareciste, para dar gracia cumplida, pero fuiste desencontrada, virgen de la parecida. Una jota te cantamos, madre de la increíbleidad, que la cantamos con gozo por tu grandiosa venida. Un ladrador muy honrado anunció, anunció vuestra venida. Un ladrador muy honrado anunció vuestra venida. Trabajando no ha encontrado, virgen de la parecida. Una jota te cantamos, madre de la increíbleidad, que la cantamos con gozo por tu grandiosa venida. Jaime Triguelo la brava con jumentos a un museo, que la enseñó vuestra venida. Un ladrador muy honrado, que la encantada venida. Madre de Belén querida, que la cantamos con gozo, por tu graciosa bendida, la de Catriz del Arado, la lleva y te distinta, junto a uno, te haré añado, virgen de, virgen de la parecida. Una jota que cantamos, Madre de Belén querida, que la cantamos con gozo, por tu graciosa bendida, al pueblo con gran contento, que todos fuisteis traídas, ya ni viene en vuestro rastro, virgen de, virgen de la parecida. Una jota que cantamos, Madre de Belén querida, que la cantamos con gozo, por tu graciosa bendida. Ya se remata la misa, ya se remata la misa. Ya nos sentimos con fuerza, pa' empezar en este día, con amores de la vuelta, con amores de la vuelta, ya se remata la misa. ¡Vámonos a la garita con alegría, que el Señor nos perdona la pectoría! ¡La pectoría, la pectoría! ¡Vámonos a la garita con alegría! ¡Vamos a bendecir este cuadro y que también bendiga su casa y su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendice Señor este cuadro, bendice la casa donde va a ser expuesto, bendice Señor a todos aquellos que dirijan la mirada a tu Santísima Madre por medio de este lienzo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Un fuerte aplauso para la ganadora del cuadro de este año, enhorabuena. Y ya hasta el año que viene, que traeremos otro cuadro. ¡Vámonos a la garita con alegría, que el Padre, del Espíritu Santo, bendice el Padre, del Espíritu Santo, bendice el Padre, del Espíritu Santo, bendice el Padre, del Espíritu Santo. ¡Vámonos a la garita con alegría, que el Padre, del Espíritu Santo, bendice el Padre, del Espíritu Santo, bendice el Padre, del Espíritu Santo, bendice el Padre. Amén. 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 Amén.